Todo bien, gracias a Dios, todo bien. Aquí es Light Lane, Florida. Light Lane, Florida. Light Lane, Florida. Aquí es Light Lane, Florida. Light Lane, Florida. Aquí es Light Lane, Florida. Aquí es Light Lane, Florida. Light Lane, Florida. Light Lane, Florida. Light Lane, Florida. No, no, no. En Rolida. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Amén. Bendiciones.